¡Suscríbete al canal! En la otra llave, Millonarios y Juniors representa uno de los encuentros más parejos. La serie comenzará en Barranquilla, donde los tiburones no sacan sus mejores réditos, pues es de visita donde se hacen fuertes. Por el lado de los de Rubén Israel, las cosas son un poco más equilibradas. El equipo presenta buenas actuaciones fuera y dentro de casa. Los azules reciben muy pocos goles, apenas les convirtieron 17, menos de un gol por partido. Y marcó en 30 oportunidades. En el otro sector del cuadro están Nacional Río Negro y Cortuloa Santa Fe. Los de Río Negro fueron la sorpresa del campeonato en su momento. Llegaron a ser líderes y se veían muy sólidos, pero con el paso del torneo terminaron cediendo mucho terreno. Y al final tuvieron que luchar por estar en los ocho. Enfrente tiene uno de los mejores en los últimos años, Nacional. A pesar de las bajas de Reinaldo Rueda por la convocatoria de la selección Colombia, la plantilla que queda es grande. Y en el papel, superior a la de Río Negro y no debería presentar problemas para avanzar. Otra llave pareja, por lo visto a lo largo de las 20 fechas, es la de Cortuloa y Santa Fe. Entre tanto, los de Alexis también mostraron mucha irregularidad en el campeonato. Varios problemas en la interna del equipo derivaron en una campaña con altibajos. El mejor hombre salió al fútbol brasilero, Luis Manuel Ceijas. Pero no cabe duda que tiene una nómina que puede pelear y soñar con un nuevo tipo.